Buenísimo. ¿Qué? ¿Tienen el horno? ¿Tú estás corriendo por acá? Ya ando por aquí cerca. O no sé, que se me ha laggeado un poquito ahorita. Algo no me cuadra, man. ¿Los pantalones? ¿Sigues corriendo? No sé, es que se me ha laggeado. No, pero ya no, ya no. Yo estoy quieto ahorita. Ahorita voy corriendo ya. No sé, te lo voy a enseñar esto. ¿Ecesario? No, todavía. ¿Qué hicieron el horno ya? Tengo un candado. ¿Dónde pongo ese candado? Aquí nunca viene nadie. En las puertas, men. O en los cofres, puede ser. Sí, sí, porque... ...los cadáveres los mismos conectados tienen miedo. Pero sí, si vienen, estoy. Eso es. Sí, sí, porque... ¿Qué están haciendo, men? Haceres buscados. La Buda, esa cosa de electricidad. No, la encuentro, ¿verdad? Encontré dos. ¿Qué dices? ¿Para qué hagas experimentar? ¿Cómo carajo es así el hotel? Eh, se necesita la... ¿Cómo es que se llama? Men, ¿te puedo robar el gorro con... ¿Vale? ¿Cuál? ¿Tú estás aquí, ven? No sé, sé que lo grabas. Se necesita el horno, pues. En el Fornes. Ah, ¿sí? Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Quítate, quítate el trágico en la skin. Y cambiarlo. Ah, aquí está. Necesito 50 de combustible de grado bajo, men. Para hacer el horno. Ahí en... ahí en el armario... ¡No! Es el horno, yo lo hice. Nada, nada. ¿Lo tenés hecho? Sí. Pero el horno es el de Bajo, men. No, no, no. Esa, esa pendejada, esperate, no lo oyes. ¿Qué estás, qué estás? Aquí, aquí, aquí. Agáchate aquí. Entonces aquí, ¿dónde se pone a cocinar, po? No. Lo voy a poner. Tengo que ser más grande. Tengo que ser más grande. No, no, no. Vemos la caja que hay a orilla. No, pero es que este es una basecita así de reserva, no más. ¿Eh? Es solo para tener esto, no. Pero es velar o el Raco. Luego vamos a ir por ahí. Para cocinar, por ejemplo, así como estamos haciendo metal ahorita. Para algo tranqui, men, como dirían, pero ya. Algo tranqui. Oh, capiado. Oye, coseché. No. ¿Qué? Vamos a tomar, va a ser algo tranqui. Men, yo había plantado bastante aquí, no hay nada. Sí, se lo llevaron, men. Sí, por eso te digo, men. No, no, no. No hay que volverlo. Plantear algún lugar ya más. Yo ya volverlo. Plantear, men. Abajo hay un fertilizador, men. Dos cajidas de mierda, eh. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Este... ¿Qué quieres, Luis? ¿Me está? Acá ahí. No, ahorita estoy cocinando ya. Ya estoy cocinando. Ahorita pongan los materiales aquí en el armario, men. De aquí lo voy a estar sacando yo. Ah, vale. ¿Qué? Sí. Dale a Hasso. Creo que me salve. Siete. Bájale todos. Todos. He bajado todos, güey. ¡No fui! Revisá que... Si tenés otro... ¡Cogí un nitro! ¿Qué es eso? ¿Cuál? Para nada, en serio, te tiran la cara. Una cosa que tengas ahí de fondo, tal vez abierta. A ver, la... La estás usando cuando lleguemos ya. ¿Efectos de imagen? El otro rey, lo... 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 Tú sabes cómo se demora en caer la caja esa, ¿no? Por eso mismo. Por eso mismo. Por eso mismo. En... En medios desiertos de la caja esa caen. Sigue frusteándome. Esta cosa se va a tardar bastante en caer. Sí, mira. Ah, va. Estás de pinga, men. Sí, déjalo ahí nada más. Vamos ya. Sí. Sí. Yo sigo aquí en la recolección. Sigue la totalidad. Sigue la totalidad. Sigue la... No rey, pero de repente algún programa en tu compu puede estar corriendo todavía. Voy a desactivar todo lo que es efecto de imagen, a ver. Dale, men. Que no es el Minecraft. En automático se va a cambiar el nombre de... Rusa Minecraft. Al... Oh, men. Sí, mejor town. Más seda, men. Se ve claro. Se ve claro. Se ve claro. Se ve claro. Todo cuadrado. No se miró el compa. Que te subieron las veces. No, men. Mira este... Sí, men. A ver cuál, cuál, cuál. No sabía. ¿Cuál, cuál? ¿Cuál lo desactivó? Efectos de imagen. 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 Ah, sí. ¿Todo lo desactivó? Sí, todo. Todo desactivó. Mira. Sí te corre todo. Ya no se ve ni la grama, men. ¿Y qué dice eso? Avisado de bordes. Hay otro KM. ¿Cuál le pongo? Off? ¿Dame? Todo off. Hoy sí se ve todo, men. Soy mejor, pero. Mejor todavía, men. Voy a aprender a hacer suave. Hoy sí, hijo. No, pero no va a hacerse. No, pero no va a hacerse. 800 FPS, men. No, men. Dame el ADRO. No, men. Los Efectos de imagen. Ya regresaron, men, men. Hice el más claro. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Sí, por la granada, pingas. ¿Cómo fue? ¿Qué dijeron ustedes acá, eh? Efectos de imagen. ¿De qué? ¿Para que le bajes? Sí, todo, todo desactivó, men. Efectos de imagen. Sí, todo. Vamos a bajar las cosas. Voy a subir los FPS, men. Cogele, cogele a eso y va tirándolo. En eso. Ehh... Pues no me aguento mucho, la verdad. Ah, bueno, sí. Con 30 FPS me subió. Buenísimo. Ah, está bueno. Ahora lo siento más rápido, de hecho. ¡No me jodas, men! ¿Quién ha puesto su arma arriba? Yo. ¿Cómo? Me subí, pues, cuando estaba el árbol. Por eso lo destruí, para que nadie más subiera. Te lo dejo. A ver a que lo pongas... No sé. Mira, por ejemplo, yo puse mi cama... No me trajo. No, lo que pasa es que dentro ya no quería que... Porque si me quedaba en medio y me dormía... Le iba a hacer estorbo. Pero era que lo pongas por aquí, no sé. Yo puse mi cama por aquí. No, pero ahí arriba está bien. Pero de afuera también. Todo todo es que alguien se dé cuenta que está en la cama, menos que suba hasta allá. No, es que sí se ve, men. Por eso digo. Bueno, eso era el que hacer de la brinda. Dame, pero ahí déjalo. Estoy bien ahí. ¿Oíste, Marcelo? Pero estoy que amigo. No ofende, pero... Otro... 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 Lo dejo a pasar. Sí, eso es un fan mirando. Yo vengo de la santería ahí guardando a hacer otro juego. No se acelta porque no me da una. No solo me sueltan la cara aquí. No, aquí tampoco. Hay rocas aquí. ¿Quién está en largo, men? ¿Son ustedes? Yo. Ok. Estoy soltando. Estoy soltando. Flechazo, men. Normal... No, igual no me hace nada. No, men. Ese no sos vos, men. Ese no sos vos. ¿Qué? ¿Cuál? Ese no sos vos, men. Me dejó algo ahí. A ver, ven. Vamos a matarlo, men. Venga, men, venga. No, es que al otro lado hay casas, men. Hay una casa ahí. La veo. Pero no me hizo nada, men. Solo se agachó. Se agachó y... Y me dejó algo ahí. Cuidado. Vamos, vamos, vamos. Sonre. No, men. Pero venía en paz. Venía en paz. Me dejó cosas aquí. Cuidado. Voy a... Voy a salir. Voy a entrar de nuevo, men. ¿Qué? ¿No te corre? No, no, no. Es que estaba jugando hace rato y... Y... Se puso a la... Ah, feliz, feliz. Estaba jugando este... El... 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 Sí, él te pone dentro de la mano. En 15 minutos dentro. En 15 minutos. A la vez. Estamos tir... Estamos tir... Vamos a... Ven, ven. Aquí está en el río, men. Yo estoy yendo por allá. Pero ya se fue el vato. Se fue. Yo creo que daba mejores cosas que yo porque tenía hasta un martillo o algo así. ¿Ah, sí? Sí, apenas andó un arco, men. Pero como yo... Este... Me puse a saltar y todo pensando que era vos, men. Este... No me suena... Ah, joder. Está su voz, ¿no? Sí, joder. Sí, joder. Sí, joder. Vamos a... ¿Por dónde se fue? Se fue por allá. Por... Por... ¿Dónde se? Pero, men. Es que no sé, men. Siento que van a dar... Mejores cosas que nosotros. No, no. Vamos al... 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 Ah, está bien. Espera. No, no. Está bien. Están bien. ¿Están listos de tamaño? Están listos de tamaños. Está bien. ¿Dónde vas, men? No te veo. Baja, eso, bajo. Ahí tú, ahí tú. Tiene el avión, tiene el avión. Ah, está. Viene. El avión lleva el frente a Drops también, ¿no? Sí. Viene, se hace la vuelta en la cara, ¿no? Ahí, suelto la gosa esa. Esto no es como el Fortnite, que la disparamos y se caga, eso es más rápido. No sé si la casa se derrumbó del todo. No sé si la casa se derrumbó del todo. Inga, el asunto me hizo. Inga arriba, guau. Hay unas marihuanas ahí. No sé si la casa se derrumbó. No sé si la casa se derrumbó. Vamos, Alex. Sákearlo. ¿Qué estás mal, se mirando el panorama? Ahí, claro. ¿Me vas a hacer que hay algún negro por aquí? Rasita, a ver. ¿Es un negro? ¿Como podes? Anda p***o en su pistola de lado Mira que pinta más, mira el cuchillo A ver, el cuchillo es el Iseo A ver que el Iseito tú me lo encontré como a bingo A ver que el Iseito es el Iseito 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 ¿Qué ha pasado Alex? ¿Te quedaste? ¿Como? ¿Te quedaste este vil? Yo también lo llevo a mirar No andale Suéltalo venga Y eso es lo que me ha pasado ¿Veis? Ya vi la terraza pero no se puede entrar Se dufó No lo hicieron más pago No lo hicieron más pago ¿Así? Ah venga Cuchillo, ese no está tu cuchillo ¿Me va a coger este? No, 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 no ¿Y si se le encajó? No lo imaginas tú, ¿se ahora lo ha ido? Vamos a revisarte el cuerpo Bueno Lo tengo, amigo Lo tengo que me dio en el cubo Bueno, bueno, a ver que estoy subiendo No A ver si me salió de un cajito No entiendo Sí, igual ¿Me mataste? No, 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 me falta una flecha No, no No, no, se va el puto No, no, se va el puto Todo el cerdo de mierda Devuélveme mi flecha No, 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 no Había alguien en el agua Alguien pinga Sí, hay alguien en el agua Mira, mira, mira No, no, es el compo Al fin cayó el cabrón No, no 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 Pero Ah, pero igual, no creo que esto es muy buena flecha Ah, y después te la devuelvo Mase, que posibilidad hay de que me mate la caja Ay, igual Ay, santa muerte Soy fórmula, ay mamacita Esto está caliente Esto está muy caliente ¿Qué pasó? Hola, soy Neva en el server, dice Flor El dejo Un vato, o sea, un mulato Es un man Voy a usar ese hack, man Ese nunca fue yo Mira, ella era el primer pendejo ya Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Dime, dame, dame, dame el wood, por favor. ¿Cómo es el juego que jugabas en el DZ? Sí. El DZ era la máxima. Pensé que me puso un asco de lado, eh. Venga, venga. En el medio, en el medio, en el medio. Ay, pinga. No aprendas a hacer la SMG chiquitica esa que ya lo hace, Sergio. Ok. Si quieres, aprende a hacer el cifre semi-automático que tengo aquí. Javi, ¿por qué no me puedo borrar, Marcelo? Porque no puedes correr con eso, pesa mucho. Men, ya estamos acá. ¿Dónde dejamos el ultimo? Traigo piedra. ¿Qué me traen? Piedra. ¡Piedra! ¿Te sirvo o no te sirvo, men? Wow. Te voy a plantar unas semillas aquí. Vine de Marte. Uy, ay, no joder, joder. Hay un vato aquí. ¿Te lo dejo adentro? Dame, dame. Dame, ponlo aquí, ponlo aquí. Ah, joder. Necesito mucha madera y mucha piedra. Ya tenemos armas, ya. Hay un vato aquí, men. Sí, pero no sé. ¿Cómo? Ya supieron cómo hacer la munición, te digo. Sí, ya sé hacer la munición, ya también. Ah, ¿ya tú sabes hacer la munición? Sí, munición de 9mm es la única que se hace. Me falta la de shotgun y... La otra es más importante, que es la que más hay, pero bueno. Sí, pero esas son cosas que tenemos, no son cosas que sabemos hacer, entiendo. ¿Por eso? Que la que más hay es... No sé qué más dejarte, men. Es que lo demás son semillas y penteadas de todo. Es mala. Se encendió el carro, carajo. ¿Quién disparó? Vale, voy a terminar de... Esta mamada que empezamos. Y la han destruido. Si no le resulte mucha molestia, voy a poner una cama por aquí cerca. Para tener donde spamear. Ya sé hacer las granadas ya, güey. Ahorita... Asqueroso. ¿Nada de verdad con las granadas se puede reivir? No. A ver con la partida que construyó el bato, supuestamente. ¿Cómo? Ya, ya se derrumbó. Ah, se cayó. Caballero... Necesitamos mucha chatarra, pero mucha, mucha, mucha. No. Sí, buen re de reparación. Ernesto, créame dos cajas ahí. Sí, cuando salga de la pinga esto. Ahora sí. ¿Cómo se crean las cajas? Con madera, ¿no? Sí, con madera ahí para meter. ¿Madera y meter? Sí, créame dos cajas ahí. Te vas a amarte, men. ¿Cómo? Te vas a amarte. No te entiendo. Es que si te vas... A amarte. Sí, güey. Ya regrese de él. Nadie te va a amar. Caballero. Es lo que te digo. Cuando ella tiene tantas cosas, no descansa el espacio. ¿Qué cosa es eso? El compa cogiendo a él. Ah. No decía que pingas. ¿Cuántas cosas son? Ah, venga. No tenemos espacio para ponerla acá a la derecha, ¿no? Ah, venga. Este es el piso, parece. Ah, venga. Este es el piso. No podemos acceder a este es el piso. Acuérdate de que se están por acá. Ay, santa madre. Bueno, mira. Haz otro bloque en la derecha. No son graves. ¿Y cómo vamos a acceder al otro bloque? ¿Cómo que acceder? Acceder al otro bloque. Ah, saliendo dentro. Vamos a ver ahí. No, no, pinta. Vamos a pensar. Podemos hacer al lado como un cuarto. Una escalera. Coge. No, no, no me des nada. No, no me des nada a las cagas. Mira, necesito que guardes. Mira, guarda. Guarda esto. No, no. Estudamos esas cosas, ¿no? No, guárdalas. Hasta que yo termine de construir, porque me gustan por las construidas, ¿no? Eso es un peligro. ¿Qué? Guardas. ¿Cómo pueden? Póngalo. Esta es la puerta de metal. Esta de aquí. Esto. Nos hace falta mucha madera. A ver ¿Qué hiciste? No ha hecho nada chido Es que yo le puse esto, solamente yo lo puse Ahora se pongan en una puerta de metal Ah... ¿Qué hicieron? ¿Qué están haciendo? Que pongan una puerta de metal ahí Espera, 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 no puedo hacer tantas cosas para ahí que me bloqueo Se jugué al licenciado En una discoteca se estaba mal, hombre ¿Lo tiene? ¿Qué tú dices, Neto? Ahí está, ahí está Ah, vale, vale Están bajando ustedes, supongo Yo estoy afuera, wey ¿Y qué tienes en la mano, Alex? Ah, ahí está la mamada del... El... ¿Cómo se llama? Con un dígito Ah, el coderot Cerradura de melita Necesito, necesito que busquen madera No se falta madera Vale Tengo muchas cosas arriba Alba, esto parece discoteca ya ¿Viste? ¿La posición? No, se está construyendo, espera No se está lejos No se está. ¿No? No se está. No se está. No se está. Ah, no se está. Ah, hay 2.000 más allá en la caja Dice que en el cofre dejó una madera ¿Se acuerdan? Dice que en el cofre lo dejamos, ¿eh? Eh, 15-13 Ya vengo ¿Y el vato? ¿Le destruyeron su casita? Se ha destruido Ah, es neto que tú se ponen la vuelta ahí está, ¿me puedes explicar? ¿Por qué voy a estar...? Yo no he clicado ni la vuelta Me ha acabado la lombra para acá Ahí no se puede construir hasta ahí No me da todo eso No hay luz, ¿eh? ¿Dónde estás, man? Ahí pesado, ahí Ahí No te veo, ¿no? Aquí está, man Acá está Aquí está Hay que andas con el 3-H, ese está de ping Rompeme esto que esta colgando aqui El que? Como rompo eso? Como el martillo, un martillo en madera Con un hacha Listo Algún bron? No Tampoco voy a construir Aqui si Aqui si Quien es este vestido que tiene la camiseta roja? Elven? Si, si, si Si Bajo una dirección? Si Si Caracel Si ¿Quién anda lo tiende en el bosque a ver? Dani Adelante 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 ¿Que? Me invento de la NASA ¿Que? ¿te gusta el man oye? Me cagaste Home bien yo he tenido esa Tomaba la de No me he quedado ahí, señor Lidia. Es efectivísimo. ¿Qué te hace también? Ah, no hemos ido a ver el casco de... El anterior casco había robado todo Tampoco me dejan ir a serio Me inquieta que hay luz que está ya en 250 más o menos ¿Pero en la casa? 250, no veo nada No, pero si tienes un carro Joder, se me cago el combustible Tampoco me dejan Voy a buscar chatarra Creo que me sirve más la chatarra Ahorita que amanece ¿Qué pasa? Ya podemos subir Tampoco me dejan 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 Alex, ven acá, bro. Eh, entré ya. Creo que entré. Ok. Aquí yo puse algo como para guardar unos cofres. Pero creo que voy a hacer otro piso más aquí. Ven, yo tengo unos estantes. Ven acá más. A ver, chate ahí adentro. Alex. La mentaceta, paselo. Pues puedes quitarme la puerta esta que pusiste aquí de madera. Vale, espero que lo hagamos. Y ponemos una de metal. Venga. A ver, te veo. ¿Y cómo aumentan el making puesto esto? Bro, bro. Salta, salta por aquí arriba, venga. Aquí, ven, subate aquí. ¿Dónde está el arquitecto, hermano? El arquitecto soy yo, pero es culpa del terreno. Uy, me llego, me llego. Ya. Me llego, me llego. 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 Quítame estas puestas igual. Vale, lo que voy a hacer es el segundo piso aquí en nuestro, ¿viste? Ok. No puedo, no puedo. Ha ido el más apuesto, esta chapita. Yo no la apuesto. Achi en post de la chapa. Ulysses, ¿cú mí resiste? Hombre, yo nioni, ya sé como se pone la chapa. Tienen madera. ¿Alguien tiene madera ahí? No, no, no. No veo donde están cos... Champo de la chapa. No puedo, no puedo, maestro. ¿Quién es Iripas? El cubanito man ¿Quién es en el Discord? Amigo de Israel Flila Tumus Más natura cabrón No me harás eso que puedo sentarme y disparar desde aquí Ah se me voy a bucear eh Esa chapa, saquen. ¿Quién la puso? Yo no puedo sacarla. Ah, pregúntale a ver si puso esa chapa. No, no más pide nada. No, no la puedo sacarme, no la puedo sacar. Esa chapa, yo la le he puesto. Esa pendejo, pobre. No, ese es Gatorade. Más rico que nuestro, tiene más calidad. No, no. Es por ahí, ese es más rico que nuestro. Tiene, ese es igual, pero tiene más calidad. A ver, invita. A ver, me interruta en tu construcción, men. Te sirve. ¿Me interruta en mi? Si, si, te sirve en la construcción de la iglesia. Me interruta en los casos, men. Te sirve. Te sirve. Ven que. Gracias. Azufre. Marihuana. Azufre, marihuana, que verga. La perra. ¿No hay que invitación, men? Si, ven, aquí hay varios, ¿no? Acá ya aparecen mayas. No es que aparecen, men. Es, es Minecraft. En 3D. Es Minecraft. El gráfico es el máximo. Ah, ratón. Ven, si, ¿cómo se pueden hacer esas camisitas rojas así? Lo encuentran, oye, carajo. No sé, men. No sé, men. No sé, men. Quiero tener una chiqueta de cuero. Tengo una chiqueta de cuero. Y ahí tenemos un sniper. Ah, en Santa Marta. Aquí no va a entrar ni ellos. Uh, encontré una casa. Ah, esta es la casa antigua. Ya esta ahí. Sala ahí, Alex. Voy a hacer otro techo aquí El techo lo voy a coger ya Para la terraza normal La torre de ¿Cómo se llama esta torre? ¿De la Biblia? ¿De Pabel? ¿Dónde estás puto? ¿Cómo estás poniendo? Necesito mucha piedra, mucha piedra es lo que necesito ahora Claro, yo te voy a mostrar esto Primero, pon la... ¿Quién es el GAMI? Array, joder, casi te mato, cabrón, casi te mato Tienes un foco encima ¿Tienes comida? ¿Tienes? 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 ¿Comida? Si, si tengo Vamos, vamos a lootearme No, vamos a la casa, que yo necesito irle a dejar, se me caen las cosas Compórteme, compórteme Uy, yo no espero... Ustedes no me han robado ningún arma ni nada, ¿no? ¿Y para qué quiero tus armas? No, 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 no me he ido Te dejo, te dejo Ahí estoy poniendo gofres Te dejo La mitad, no, man. Lo voy a llenar también Por eso, si yo ando un montón, pues, man ¿Te caben? Sí, sí me caben Te voy a dar otro nomás, ese es el último Ah, bueno, y esta herramienta te puede servir para lootear piedra, mira Te la puedo llevar Ah, no, si, tienes una ahí, ahí Bueno, ahí después me la golpe Ah, bueno ¿Te han visto animales por acá? Te voy a hacer un pequeño murito en el... ¿Vale? Ok ¿Dónde estás? Ah, sí, por aquí no me crees que se me venga Ah, pero no hay nada ahí ¿Hay nada? Vamos para arriba Vamos para arriba, man Ah, ese no puedo salir de aquí Ah, la esa Mira, aquí hay una casa Sí, sí Mira, aquí se ve el... El pibato, man Ah, me la puedo lootear, pero no tiene nada, man Tiene un arco Un arco y semillas no lo tiene Mándalo Y ustedes me siguen dejando las puertas abiertas No looteamos al vato ¿Los matamos? ¿Los matamos? Yo creo que ya está muerto, man, porque ya me he dejado looteando No, no, no Estos putas son verdaderos O sea... ¿Este pico, man? ¿Este pico? Me lo encontré, man Sí ¿Sí? Pero mirá, eh... Ah, va, y esto también tiene... Sabroso, man Por eso quería regresar a la casa, gües, para dejar todo eso No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿Qué me falta? Chita, me falta Si, a mí A la mierda, Ren Si hacemos una torre bien altísima Ya, ya Lo hicimos No, más todavía Más todavía Más todavía Más todavía Habla No, no, no Van a hacer falta muchas cosas para mantenerla, man Te voy a pedir muchos requisitos Un piso más, nomás, man Tú estás viendo lo alto que se ve esto Un piso más Un piso más, un piso más, man Quiero llamar la atención Aquí hay una casa destruida Y los paneles solares, ¿quién nos cogió? Acá lo tengo, acá lo tengo Qué susto Qué susto Qué susto ¿Dónde pusiste los paneles solares, Alex? Acá lo tengo, acá lo tengo Vamos a ver Me parece que te hace falta más rápido, piedra Piedra, piedra Piedra, piedra Ya vamos a hacer falta más rápido ¡Ray, vení a casa, man! ¡Rey, vení! ¡Ray, vení! ¿Qué fue? Me he metido en una casa, man Ya voy, espérame, espérame A ver, ¿dónde están ustedes? ¿Quién es el que está hablando? Yo, yo, yo ¿Quién es yo? Ulisse, ¿no? Sí, sí He encontrado una casa, man No tiene muchas cosas, pero... Pero a mí me sirve todo eso Otro piso más, man ¿Te pongo? Tengo, este... Material No, 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 ya Ya sí está bien, diablo Yo creo que ya sí está bien, diablo Y si solamente le hacemos de un piso Hasta arriba De un cuadrado, nada más ¿Puedes estar cerca, Ray? ¿Un trasero? Aquí, sí, aquí en la casa Es que el problema es que ya estamos... Mira, aquí arriba tenemos como si fuera un balcón ¿Ve? Nos ponemos aquí y esnaipiamos Y abajo tenemos ventana, ¿entiendes? ¿Por dónde entraste? Por la... Por la cuestión esa, pues En realidad nos pueden chingar aquí, man Sí, justo aquí ¿Por qué no volvemos para abajo? No, pues, entrega ¿Hasta acá? Aquí hay una... Pero tenés que ir corriendo, pues Corres y saltás Eso es lo más difícil para mí No, no, pero, o sea Escuchame, corre, salta y agachate No, pero es que Ray tiene un pequeño, este... De fase en el tetlado No sé si por el ping o algo así Se lo guiame en el salto Lo malo es que las casas no tienen conexión Por ahora ¿Carbon no sirve? ¿Conexión? Sí, o sea, hay una forma de poner Como si fuera una trampilla ¿Ves? Una trampilla y ya sería lo mejor, ¿sabes? Pero no, todavía no tenemos eso ¿Qué? Justo, me faltaba un pantalón Recuerda que es por arriba Hay una flecha Dos flechas, güey Vale, voy a poder salir por abajo Por abajo no se puede salir, el propio no Ya, ¿qué estás haciendo? Eh, pero esta casa la puedo tomar como mía, eh Ahí me sirve esta casa ¿Cómo saliste por debajo? La quieres tomar como tú ya Ven, yo soy el constructor, men Ah, quitaste la puerta Vamos por la cama ¿Dónde sirve la cama? Alex, ve acá, ven, ven Ve acá ¿Tienes la puerta de meterla arriba? Eh, sí Mira de qué forma puedes ponerla Que ahora, de afuera hacia adentro Como has dicho, de adentro hacia afuera Para poder salir Eh, en realidad ya estaba así Ya estaba así Y de la otra manera, por otro No se me rompió A ver, voy a ver Ah, sí, mira Sí se puede, sí se puede, men Sí se puede, entonces hicimos toda la construcción por gusto, men ¿Cómo? No lo entiendo Entonces la, la, la del lado la hicimos por gusto Sí Joder, pero necesito 580 de... De... ¿Cómo es que se llama? De, de metal De trozo de metal Para mantener esta casa, men Ah, voy, voy, voy Porque es de metal, acaso es de metal Sí, sí Es que la casa está bien, men La casa está elegante Tiene poder de metal y todo Sí, pero es que... Es que es metal para mantenerlo Vas a tener que lutear bastante Sí, sí, pero aprovechando que esto ya está medio hecho No me sirve, men Como ahora Pero mantenerlo ha sido difícil Sí, sí, sí ¿Esta pequeñez? ¿Esta pequeñez pide tanto? Sí, men, lo que pasa es que todo es de metal, pues Ah, joder Y ya tiene... ¡Uh, ya, vale, vale! Sí, men Mierda Pues voy a traer entonces la puerta de metal de abajo Dale, voy a poner el marco al menos No, no, men Que se me van a coger esa casa Venga, a mí me sirve esta casa si la vinieras a ver Sí, men Está bueno Bueno, perfecto Somos vecinos prácticamente No hay nada, men No hay nada, men No, ya... Ya lo tengo todo, por... Sí, sí Mierda, ya no sé cómo subir ¿Cómo se sube? ¿Cómo se sube? ¿Cómo se sube? Sí Todo el plano, cómo hacerlo Sí Es que está medio raro con esto, mamá Se sube, eh No hace falta que me digan todos los códigos que han puesto aquí en mi casa, cabrero, que no puedo abrir las puestas ¿Qué? ¿Pero por qué la puedes abrir? Porque... no sé, no sé Un ejemplo, si ahora quiero quitar la cerradura para ponerle electrónica, no puedo A ver... Hay una... Hay una apuesta, por eso estaba preguntando a quién la has apuesto No se me haya respondido No se puede, men Qué mejor No se puede Es re investigando, men ¡Ah, mira ahí te salió, ve! ¿Qué cosa? Me salió un tambo ¿Estás aquí, Alex? Sí Mira, por ejemplo, atrás A ver No sale nada, men Esta de aquí La llave esta, quién la puso Yo no puedo quitarla Sí, yo la tengo, ven Ya, quítalo Quita esa, quita eso de ahí Esta de aquí Aquí, la de la entrada, ven Esta de aquí Quítalo 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 también Dámelo Gracias, señor ¿Qué es esto? Trampa, trampa, favor Yeah, drop it. No, no, I'm fine with wood now, where it's stone. Yeah, I can carry more. ¡Gracias! ¡Gracias! Era nuestro vecino Esa lejos de mierda joder ya no puedo entrar esperate dale esperate a ver sube ya ya perfecto entonces la que me falta es la de arriba no puedo cambiarla esa yo no la puedo acelerar tampoco debe haber sido el rey entonces eh come here que cosa me yo no le agarro nada como siente la vuelta de arriba rey la ultima de arriba no no me he tocado nada como subieron no se pueden ver viene piedra entonces abre Alex ya this is it como siente mi? tengo el ingles en el culo tienes el ingles en el culo tienes el ingles tu madre vito esta haciendo la puerta mi que? esta haciendo nueva puerta nueva puerta esta puerta me la llevo para el otro lado ya que lo botaste esta puerta me la llevo para el otro lado ya que lo botaste yo lo tengo yo lo tengo oh no puede salir si no si pero ponle chapa a ver men porque este falta la detrás chapa falta la detrás chapa falta la detrás chapa la eco de lock yo tengo una chapa ah no lo dejé ya no no el co de lock me dices? si ya lo estoy haciendo no 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 esta arriba esta arriba la madre como subiste? por aquí? ajá y alguien tiene algo cerrada aquí que tenemos ah yo me la hiciste mi casita y me esta yendo por la casa como llegaste?! yendo a mi la abajo Aja, es esa Esa, intenta resetear Esa, esa, esa puerta No, desbloquear, desbloquear Desbloquear? Si No se puede en él No, no se puede, no, 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 no lo puedes hacer No le puedes hacer un diablo No se puede Un helicóptero O lo rompemos, men La puerta ¿Tiene espada? Si, si le llevo A ver que más hay Solo espada le baja El machete le baja bastante ¿Quieren piedra o madera? Vamos Eh, piedra me hace falta, amigo Yo tengo mil Y algo de piedra No, pero voy a ganarlo para la casa de ustedes, si ustedes están construyendo una casa ahora, ¿no? Alex Dime Quítame esa puerta de madera, que voy a poner una de metal ¿De arriba? No, la de abajo, la de abajo, me pusiste de madera No, la de abajo No, la de abajo Si Es una puerta de su sitio Y Es una ferita puerta Dejo metal aquí Como exactamente, que se pone Alex No, no, el de afuera es de afuera, pero bueno, muévete para que se cambie de posicion A ver, tiene que quedar en... Es como que la imagen azul te muestra como queda Para hacia adentro o hacia afuera Para adentro, por adentro, espérate Así, así, así ¿Estás por regresar a vuestra casa? ¿Aquí no podemos quedar, Alex?